que nos vamos a seguir aprendiendo a usar actividades o recursos en moodle y en este caso vamos a agregar una carpeta una carpeta es un elemento muy simple para leer mostrar un grupo de archivos relacionados entre una única carpeta se puede subir un archivo comprimido que se descomprime o bien que una carpeta bolsilla y subir los archivos agrupar una serie de documentos o crear un espacio de seguridad de archivos compartidos entre los profesores del curso pero que no lo vean los alumnos vale en una carpeta y voy a poner el contenido para los alumnos lo que suelo hacer crea carpeta donde tenga que tener archivos de distinto tipo por ejemplo ya que estamos con él con agregar hardware no escribiría lo describiría más o menos vale ya sabéis que podéis meter todo el texto que queráis con el editor html bueno solo hay que dejar eso y podríamos ir arrastrando distintos distintos documentos vale no sólo powerpoint que sí vale no sólo un pdf que también es muy fácil de editar sino todo lo que nos hiciera falta vale un doc o lo que nosotros quisiera vale vale vamos a mostrar el contenido de la carpeta en una página diferente en la página del curso vamos a poner en la página del curso y mostrar sus carpetas expandidas también podría quedar directorios dentro vale y mete por ejemplo unas cuantas imágenes por lo cual tendría como un un almacén un almacén vale vale y ya está es tan simple como esto tampoco es complicarse más vamos a ver cómo queda en el curso guardar cambio y regresar al curso y voy a entrar en el curso y voy a entrar en el curso voy a entrar con el otro navegador como alumno para hacer un vistazo a ver cómo queda un ¡Hum, hum, 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 hum! Bueno, vamos a entrar en el curso, como alumno, 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 alumno 1 guión. Vaya por dios. Vale, entonces vemos como hemos puesto la carpeta y la carpeta es de muestra desplegada, podríamos verla puesto, no desplegada, ¿vale? Para que no ocupe tanto. ¿Ok? Pues nada, este elemento carpeta dentro de Moodle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!